1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Allá está el teléfono, estamos en vivo totalmente Venga, venga Vamos a tocar lo que está recién estrenadito Se llama la Lulú, arre Lulú Ando buscando a Lulú, porque se mira la disco a bailar Anda vestida de color azul, por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verán que locura, lo sube, lo sube, lo curaza, lo sube Cuando ella lo baila, verán que locura Cuando se pasa de trangos, todo el ambiente se pone caliente Porque me gusta pasarse de trangos Disfruta la vida con cumbia caliente La gente caliente necesita mover, comer, remover Con cintura caliente, lo veste de listo Verán como dice, también me animé Cuando la mire, eso Lulú, mueve Lulú Vamos Lulú, que rico Lulú Eso Lulú, mueve Lulú Vamos Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba bailando, tomando, jugando, tomando Saltando, gritando, gritando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Cuando se pasa de trangos, todo el ambiente se pone caliente Porque me gusta pasarse de trangos Disfruta la vida con cumbia caliente La gente caliente necesita mover, pone a mover Con cintura caliente, mover, tiene dice Verán como dice, también me animé Cuando la mire, eso Lulú Mueve Lulú, vamos Lulú Que rico Lulú Eso Lulú, mueve Lulú Vamos Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba bailando, gozando, jugando Tomando, saltando, gritando Exiflando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Mueve Lulú, mueve Lulú Mueve Lulú, vamos Lulú Qué rico Lulu Eso Lulú, mueve Lulú Mueve Lulú, vamos Lulú Eso Lulú Mueve Lulú, vamos Lulú Que rico Lulu Eso Lulú De lo más nuevo amigos y familia De lo que incorpora nuestro álbum discográfico 2024 Lo acabamos de estrenar hace poco amigos Y ya en todas las estaciones de radio Se ha convertido como el tema más solicitado De Juan Ortega y su grupo La Lulu se los encargamos mucho amigos Rápidamente vamos a ir entregando más de la música Está con nosotros el violincito mágico De Juanito Ortega Valdenegro Y vamos a presentar más de la música ¡Chunga! Yo quiero chunga chiquita ¡Chunga! Yo bailo chunga 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 Son temas que vienen incluidos en el amplio repertorio musical Que solamente Juan Ortega y su grupo Los amos y señores de la cumbia Lo estamos haciendo posible a través de la primera intervención Amigos que bien están bailando cada uno de estos temas Cada vez se está llenando más el centro de la pista Muchos invitados vienen a bailar Y a disfrutar los super éxitos de Juan Ortega y su grupo Muchas gracias una vez más para Majo y para toda la familia por esta gran invitación Nosotros estamos muy contentos de estar entregando toda nuestra música Por supuesto, también aprovechamos el espacio para saludar a la gente que está conectada A través de la transmisión en vivo en la página oficial del señorón de la cumbia Juan Ortega y su grupo Aquí estamos desde Guaymas, honor amigos Vamos entregando más de los éxitos y más de la música Seguimos invitando a toda la gente que está sentada a los alrededores Seguimos en vivo Ah, qué bueno, seguimos en vivo desde Guaymas Más de los 15 años de María José El Chin Chin, el Chin Chin, el Chin Chin Venganlo, venganlo, venganlo Brinquisto, 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 Brinquisto Ven a bailar, si no lo bailas Ven a bailar, si no lo bailas El Chin Chin, el Chin Chin, el Chin Chin, el Chin Chin Ven a bailar, si no lo bailas Ven a bailar, venganlo, 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 Ven a bailar, si no lo bailas Ven a bailar, si no lo bailas El chin chin, el chin chin, el chin chin, el chin chin Más de los temas con el virlincito mágico de Juanito Ortega Valde Negro, amigos Temas que no pueden faltar en cada una de nuestras presentaciones Y que solamente los amos y señores de la cumbia, Juan Ortega y su grupo Lo estamos haciendo posible Qué bien lo están bailando, amigos Qué bien lo están disfrutando Sigue llegando gente son Bienvenidos a los bonitos 15 años Del hermosísimo Amajo amigos Apenas es la primera intervención musical Y aún tenemos muchas sorpresas Tenemos muchos temas preparados para todos ustedes Cada vez se llena más el centro de la pista Toda la gente que está a los alrededores Acompáñenos amigos Vénganse a disfrutar y a bailar A lo grande cada uno de los temas Ya están llegando por acá las primeras peticiones Ah por supuesto para la gente Nuestros paisanos de Ciudad Obregón Sonora Son bienvenidos para allá toda la gente De Ciudad Obregón Nosotros venimos contentos a traer toda nuestra música Desde Ciudad Obregón amigos Bienvenido a toda la gente que nos visita Vamos entregando más de nuestra música Más de los super éxitos de Juan Ortega y su grupo Claro que si recuerda cualquier petición Cualquier saludito nos los hace salir rápidamente Les vamos a estar complaciendo Por ahí vemos al centro de la pista La preciosa quinceañera bailando Y disfrutando con todos sus invitados Con toda la familia Y de eso se trata de que baile desde la primera Hasta la última canción Vamos a seguir con más temas Por supuesto que si amigos Vamos a seguir entregando más de los éxitos también A la gente de la transmisión en vivo Saludos especiales Toda la gente que se está reportando Gente de Tijuana Fiel seguidora de Juan Ortega y Surufo Y gente de Hermosillo Que por supuesto este domingo 29 de septiembre Los estaremos acompañando Seguimos festejando lo grande Los quince años de Majo en esta noche Ah, como se gustó Ay, no, 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 chiquitita No, 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 no Voy a buscarme una linda negrita, una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí, ay que me quiera, que me quiera a mí Ay no, 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 no Diva, diviva, 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 div No, 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 no Con un estilo inigualable y un ritmo que te pone a bailar Los amos y señores de la cumbia Juan Ortega y su grupo Hicimos realidad este tema que es de la grabación Es totalmente en vivo Y en cada una de nuestras presentaciones Siempre es uno de los temas más solicitados Se lo estamos entregando con mucho cariño Y vamos rápidamente entregando más de los super éxitos Y más de los temas que ustedes están esperando Esos temas que vienen con el sello original Recuerden que este 2024 seguimos celebrando nuestra gira de 17 años Amigos y todo eso gracias a su apoyo incondicional A ese apoyo que le dan a cada uno de los temas que hemos grabado con el corazón Vamos a seguir bailando y a seguir disfrutando los bonitos 15 años El hermosísimo Amajo que sigue recibiendo a más invitados Bienvenidos toda la gente que en esta noche nos está adornando con su presencia Vamos entregando más de los super éxitos Y hay más grabaciones de Juan Ortega y su grupo Los amos y señores de la cumbia apenas en esta primera intervención musical Seguimos disfrutando a lo grande en esta noche Claro que sí vamos con mucho gusto Se está abogando un ratón dentro de un barril de vino Chiquitita Por esto no vale Naturalmente Chiquitita Naturalmente el corazón de Texas No quieres bailar No quieres bailar No quieres gozar Te alejas y me dejas No voy a llorar Yo voy a encargar Un corazón a dejar Yo te vi venir Y te vi salir Con ese mexicano No voy a sufrir Yo voy a seguir Con este amor de Cano Ahí están los automonistas Ya habitarán Bueno, vaya en la huy Ahora le va a romper la mágica Penchito Ortega de dinero No quieres bailar No quieres bailar No quieres gozar Te alejas y me dejas No voy a llorar Yo voy a encargar Un corazón a dejar Yo te vi venir De las primeras producciones De Juan Ortega Y su grupo Les estamos entregando El corazón de Texas Amigos Que bien nos están bailando Cada vez se llena más El centro de la pista Hay mucho Juan Orteguero De corazón Esperando cada uno De los éxitos Y cada uno De los temas Que han llegado Para quedarse En el corazón De todo nuestro público Para eso estamos amigos Para complacerlos De principio a fin En la primera intervención musical Hay muchas sorpresas Y hay más De la música Para festejar en grande Los bonitos 15 años De la hermosísima Majo Muchas felicidades Quinceañera Por ahí te vemos contenta Recibiendo A todos tus invitados Especiales Que nos están Adornando con su presencia Seguir bailando Vamos, cómo llegó esto Bailando y gozando Llegó el bombón Bailando y gozando Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Cuando vean que la nena Se bolota y menea Las caderas que parece Limpadora Y es que llegó el bombón Y es que llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Y es que llegó el bombón, el mismo sabrosón que se ve la compasión El mismo sabrosito que le mete el corazón Y es que llegó el bombón, el mismo sabrosón que se ve la compasión El mismo sabrosito que sea despacito para todos el bombón Para todos los bombones que hay aquí en el centro de la pista bailando Y disfrutando más de los temas de Juan Ortega y su grupo amigos Estamos recordando con mucho cariño más de las grabaciones Cuánta gente invitó en esta noche Majo y cuánta gente está bailando Y disfrutando cada uno de estos super éxitos amigos Todos son bienvenidos, todos hay que seguir disfrutando a lo grande Hay más de las sorpresas, muchas felicidades Quinceñera Y muchas felicidades para toda la familia, de verdad Estamos muy contentos los amos y señores de la cumbia Juan Ortega y su grupo desde Ciudad Obregón Entregando todo nuestro cargamento musical Todos los super éxitos amigos Hay que seguir con este gran ambiente y hay que seguir bailando a lo grande Hay más de los éxitos y hay más de los temas Por supuesto estamos para comprarse cualquier saludo que tengan Con toda confianza acérquense Vamos entregando más y más de sus peticiones Y más de los super éxitos de Juan Ortega y su grupo Apenas primera intervención musical Vamos a ir presentando por supuesto amigos Todos los temas que se han grabado a lo largo de 17 años de trayectoria amigos Muchas gracias por su apoyo incondicional que nos brindan Vamos con mucho gusto La tarara sí o la tarara no chiquitita Tiene la tarara no chiquitita La tarara sí o la tarara no Hay tanara mía de mi corazón Tiene la tarara una pantorrilla Que parece el pano de colgar morcilla Y ni la tarara una pantorrilla Que parece el pano de colgar morcilla La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Ay, tarara mía de mi corazón La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Ay, tarara mía de mi corazón Tiene la tarara dos cosas bonitas Esas bandoletas muy bien tampaditas La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Ay, tarara mía de mi corazón A ver, zapatellele, 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 chiquita Y muy al estilo, inigualable e insuperable De Juan Ortega y su grupo Se lo estamos presentando amigos El Sinaloense, bien bailado y bien disfrutado Vamos entregando más de nuestros éxitos Y más de las sorpresas en esta noche Hoy es cumpleaños de nuestro sobrino Y compañero, José, José Ortega Josécito Ortega, hermano de Jorge Ortega Un pedacito de la mañanita para nuestro Sobrino, compañero, aquí del staff José Ortega, un pedacito de la mañanita Dice así Muchas felicidades Seguimos en vivo, José Seguimos en vivo, seguimos en vivo Seguimos en vivo Bueno Porque le vamos a tocar a este que dice Es el turno de Panchito Ortega A ver, Panchito A ver, Panchito A ver, Panchito Eh, eh Bueno Llego la hora de los metales De los metales mágicos de Juan Ortega Ahí está Ahí está Chavita 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 Ahí está Panchito Ortega La trompetona ¡Veá! Y hacia en el centro de la pista Los metales A ver, quinceañera Vente a bailar con ellos Ahí está Panchito A Jega Y su trompetona mágica Ándale Chavita En el trombo Ahí anda Juan Arculito Ortega En el sax Y huiró Ahí anda Llevan Félix En la animación Y ya están Con la quinceañera ¡Eso! ¡Báilale majo! ¡Báilale majo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! A ver, quinceañera A ver, quinceañera A ver, quinceañera Trae llamas Bailadores al centro ¡Venga, venga! ¡Todo el mundo bailando al centro Con la quinceañera! Todo el mundo acercándose al centro De la pista Todo el mundo bailando en esta noche Con la hermosísima quinceañera Todo el mundo al centro Al centro ¡Venga! ¡Sedapas y caballeros Bailándole esta noche! La igreja De la paz ¡Sedapas y caballeros! ¡H isterapas y caballeros Dere altres ¡Gracias! ¡Sedapas y caballeros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!